¿Cómo sería el Atlético de Madrid histórico de Andrés Benítez? ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal y en el vídeo de hoy realizaremos la mejor plantilla de la historia del Atlético de Madrid. Hoy sois muchos los que estáis apoyando esta nueva sección en el canal que comenzó con el Real Madrid y después con el FC Barcelona y hoy nos tocará realmar el equipo histórico de los colchoneros. Así que sin más dilación, ¡empezamos! Antes de nada, pues bueno, recordaros lo de siempre, que esta lista de jugadores va desde el año 1996 hasta la actualidad. Es la temporada en la que yo nací y bueno, prácticamente desde ese momento hasta la actualidad es el momento en el que yo considero que más fútbol he podido ver. Hay muchos jugadores buenísimos a lo largo de la historia del Atlético de Madrid que probablemente tuvieron sus mayores años de éxito en épocas anteriores a esta, pero bueno, yo como os digo siempre, pues tomo como referencia desde esa temporada hasta la actualidad. Así que bueno, vamos a ir empezando. Bueno, pues en primer lugar, bueno, lo que hablamos siempre, la formación pues utilizaríamos un 4-2-3-1, un sistema que ha utilizado el Atlético de Madrid a lo largo de su historia en multitud de ocasiones, que es verdad que bueno, está un poquito de alejado de ese famoso 4-4-2 que utilizará el Cholo Simeone, pero bueno, es el sistema de juego que vamos a tomar como referencia. Como entrenador, pues bueno, pese a que hay que hacer una mención especial quizás a Luis Aragonés, que ha sido uno de los entrenadores más laburados de la historia, tanto como jugador como como entrenador en el Atlético de Madrid, siendo muy importante en tantas temporadas con el conjunto colchonero, pues bueno, además de eso, pues también mencionar un poco el éxito que jugó la selección española con aquella Eurocopa que sentó las bases del fútbol moderno, bueno, yo me voy a quedar personalmente con el Cholo Simeone, un entrenador que llegó prácticamente de la nada, venía de entrenar en Argentina, y bueno, era prácticamente un novato en esto del fútbol, y bueno, ese coraje que ya tenía como jugador y esa garra, pues consiguió transmitírsela a un equipo que realmente no estaba compuesto por muchas figuras, pero consiguió lograr un bloque muy compacto, y prácticamente en las temporadas en las que estaba entrenador siempre ha conseguido algún título. Puede ser que fuera ese punto de inflexión, aquella final de la Copa del Rey con el Real Madrid en la temporada 12-13, que marcaba el fin de la edad de Mourinho, y bueno, esa primera Copa del Rey, con ese gol de Miranda, pues bueno, sentó las bases de lo que poco a poco se ha ido convirtiendo en el Atlético del Madrid, uno de los clubes más potentes de Europa. El último dato que tenemos de los cochenos, pues bueno, ha sido esa eliminación en la Champions League contra el Liverpool, y bueno, poquito a poco, pues bueno, ha ido incrementando su poder económico, su potencia dentro del mundo del fútbol, y hoy en día, pues como ya he comentado, es uno de los clubes más poderosos. Así que bueno, como entrenador eso, me quedaría con Diego Simeone, pues por lo que os he dicho, porque ha convertido en un equipo muy bueno prácticamente en uno de los estandartes de Europa. Pues bueno, vamos a ir empezando ya con los jugadores. En la portería, pues bueno, sí que es verdad que he tenido quizás alguna duda, porque han pasado muy buenos porteros siempre por la meta roja y blanca, fichó en su momento cuando Asenjo era uno de los mejores, se fue, después vino De Gea, fijao De Gea en lo que se ha convertido hoy en día, después se fue y vino Courtois, que prácticamente mejoró todos sus números, Courtois ahora mismo es uno de los mejores porteros del mundo, pero yo por último voy a quedar con el que está hoy en día, y creo que es el mejor portero, que no es otro que es Llano Black, un portero que, pese a que tuvo un comienzo difícil, que fue fichado por el Benfica, fuera el Benfica, perdón, siendo uno de los porteros más caros de la historia, pues bueno, pese a que le costó ir a arrancar, como me he dicho, pues en cuanto se hizo con el mando, pues ha demostrado que es, junto con Ter Stegen, pues el mejor portero del mundo, un portero muy seguro por bajo, muy largo, y sí que es verdad que es complicadísimo marcarle un gol, si eso le sumamos encima, la férrea defensa roja y blanca, pues que ha tenido siempre, pues como he dicho, creo que para el Atlético de Madrid es el mejor portero, ya no solo del mundo, sino de la historia. Bueno, pues en cuanto a la defensa de cuatro, aquí no voy a hacer muchas variantes, me voy a quedar con el bloque que instauró el Cholo desde su llegada, y bueno, como lateral derecho me voy a quedar con Juan Fran Torres, un jugador que pese a que tuvo una carrera medianamente buena, pues sí que es verdad que cuando llegó al Atlético de Madrid, pues se alzó como uno de los mejores lateral derechos de España. Un jugador muy completo, que subía la banda como nadie, y que si eso de mal le sumamos la gran calidad con la que centraba el balón, ya que en sus anteriores etapas pues había sido interior, tanto en la anterior del Real Madrid como en el Osasuna, pues bueno, fue el Cholo Simeone el que se encargó de ponerlo de lateral derecho, y ha dado un rendimiento espectacular. Bueno, pues como defensas centrales, pues bueno, he tenido dudas en cuanto a uno de los dos puestos, pero en el otro prácticamente ninguna. El primer central que voy a elegir es Joao Miranda. Sí que es verdad que creo que con el paso de los años, Jiménez poco a poco va engrandeciendo su figura dentro del colectivo colchonero, y si eso pues además le sumamos un Felipe, que tiene esa cacha que se había perdido con Diego Godín, pues pienso que este puesto quizás si este vídeo lo hiciera dentro de varios años, pues probablemente no lo pondría. A día de hoy yo me sigo quedando con Joao Miranda, formó un tandem increíble con su compañero Diego Godín, que ahora repasaremos, y bueno, ese cabezazo como ya he dicho en la final de la Copa del Rey, pues marcó ese punto de inflexión dentro de la carrera del conjunto rojo y blanco. Fue un jugador que iba a España prácticamente desconocido, no lo conocíamos ninguno, y bueno, a poco se encargó de disipar todas esas dudas en torno a su fichaje. Un jugador muy completo, muy alto, y es verdad que iba muy bien al choque, y eso además pues su gran poderío aéreo hacía de este jugador uno de los líderes del conjunto rojo y blanco. A su lado pues aquí sí que no he tenido ninguna duda, tenemos a Diego Godín, uno de los capitanes más importantes de la historia, en mi opinión fue ese jugador que encarnaba la figura del Cholo Simeone dentro del terreno de juego, y bueno, como ya he dicho no hace falta que os diga mucho más de él, un central completísimo, que sí que es verdad que sus primeros comienzos en España fueron duros, ya que por ejemplo cuando estaba tanto en el Villarreal, como en los primeros años del Atlético de Madrid, cometía muchos fallos, pero poco a poco el central uruguayo pues se encargó de demostrar que ha sido uno de los mejores centrales de la historia de la Liga. Como lateral izquierdo, pues bueno, aquí tampoco he tenido dudas, uno de los laterales que bueno, ha mostrado un mayor rendimiento dentro de la cancha rojo y blanco, y no es otro que Felipe Luis, un lateral igual que su compañero Juanfran muy completo, que subía muy bien la banda, que tenía muy buen golpeo de balón, y bueno, si eso le sumamos, pues la gran calidad con la que defendía, y con la que regateaba, pues bueno, hacía de estas piezas una de las más codiciadas, tanto no solo de la Liga de Madrid, sino dentro del mercado. Fue un jugador que bueno, se marchó a Inglaterra, y al final lo pasó por el barrio de Chelsea, pues sin pena ni gloria, y él mismo se dio cuenta que es que su futuro seguía ligado a la entidad regional, así que volvió, y prácticamente como si no se hubiera ido. Como ya os he dicho, pues bueno, eso, uno de los lateral izquierdos más completos, bueno, esperemos a ver si Renald Lodi, pues por lo menos llega a ser un cuarto de lo que ha sido Felipe Luis en el Atlético de Madrid. Bueno, pues en el centro del campo, pues tendríamos dos jugadores clave, dos pivotes ahí que se encargarían de cerrar nuestro centro del campo. Por un lado tenemos a el Cholo Simeone, pero esta vez como centro campicha, un jugador con ese gen defensivo que ya sabéis que a mí tanto me gusta, un jugador todo campista, de hecho que sube, baja, regatea, corta, centra, y si a eso le sumamos, pues ese carácter y esa garra que el Cholo aportaba, pues bueno, hacía de este jugador uno de los más importantes. En el suepojeo quizás llegó en ese doblete de Liga y Copa, en la temporada 95-96 con Radomir Antic, y bueno, como ya os he dicho, pues ha sido uno de los jugadores más importantes del historio del Atlético. A su lado, uno que yo quizás he vivido muchísimo más presente, y nosotros que Gaby, un jugador completísimo, que vivió dos etapas muy distintas en el conjunto rojo y blanco. En la primera, pues se tuvo que marchar por la falta de minutos, y ya después de cuajar grandes campañas en el Zaragoza, pues vino, hecho ya, un auténtico líder. Pues eso, otro de los jugadores con los que el Cholo Simeone se identificaba dentro del campo, y bueno, ese doble pivote con un Thiago, que Thiago es verdad que también pensé meterlo, pues bueno, ha hecho de ese centro del campo uno de los más poderosos dentro del panorama futbolístico. Bueno, pues como interior izquierdo, tenemos a uno de los canteranos más importantes de la historia del Atlético. Uno de esos jugadores que también tiene ese gencholista, que le permite tener ese poderío dentro del centro del campo, y que es un jugador que llegó como un canterano y prácticamente se ha convertido en una de las piezas fundamentales de este Atlético de Madrid. Y sobre todo, cuando uno está, como esta temporada que ha pasado mucho tiempo lesionado, pues se ha notado bastante. Pues no es otro que coge esa resurrección. Un jugador también completísimo, y que encarna perfectamente en esos valores. Como ya os he comentado, el Cholo Simeone, es un jugador muy completo. Fuerte, con un poderío físico bastante, pese a que no es muy grande. Un buenísimo golpeo de balón. Bueno, cuántas asistencias hemos visto de coge. Y eso le sumamos. Su gran calidad técnica, esa gran visión de juego, puesto que también tiene muy buen pase corto, y buen pase largo. Y su gran disparo, pues bueno, hace de estos jugadores, que además trabaja bastante, como la mayoría de los jugadores del Cholo, pero está en concreto bastante más, hace muchísimos kilómetros, pues bueno, como ya os he dicho, hace de estas piezas una de las más importantes de la historia del Atlético. Llegó prácticamente como un canterano, y pese a que durante varias temporadas se relacionó con su ficha y con varios equipos grandes, él estaba muy comprometido con el modelo del Cholo Simeone, y decidió quedarse, y en mi opinión creo que hizo lo correcto. Bueno, pues como interior derecho, un poquito más cayendo al centro, más descolgado, pues tenemos aquí a Antoine Griezmann, uno de los jugadores más importantes también, de la historia reciente del Atlético de Madrid, que llegó prácticamente como una de las revelaciones de la liga, viendo el gran nivel que ha mostrado la Real Sociedad, y prácticamente se ha convertido en un gran mundial. Un jugador que, bueno, pienso que no debería haber sido del Atlético de Madrid, por eso que ya estamos viendo que esta temporada en el FC Barcelona no ha terminado de adaptarse en ese puesto de banda, creo que es un jugador que, por lo menos en el FC Barcelona, se pise bastante con Messi, y si quiere seguir ahí, perdón, pues va a tener que esperar por lo menos a que se vaya la pulga. Un jugador, como os he dicho, muy completo, que anotaba muchísimos goles, que ha funcionado prácticamente en todos los frentes de ataque, y que creo que eso, que es un jugador que no debería haber dejado a la parroquia rojiblanca. Tenía esa comunión con todos los aficionados del Atlético de Madrid. Sí que es verdad que, como él pedía siempre, se va más pendiente quizás en algunos casos, tanto de aumento de salario como de mejores proyectos deportivos, y bueno, lo que se le acusa muchas veces es que en los partidos importantes quizás se esperaba un poquito más de él. En mi opinión, pues como os he dicho, un jugador completísimo, uno de los mejores jugadores del mundo, y que bueno, que es una lástima que se fuera de aquella manera del Atlético de Madrid, pero bueno, no por eso va a dejar de ser uno de los jugadores más importantes de la historia rojiblanca. Veremos pues bueno, su sucesor, que en este caso es Yao Félix, pues hasta donde llega, un jugador que a mí personalmente me gusta bastante, pero que bueno, hay que darle bastantes años desde luego. Y bueno, pues ya en puntos de ataque, pues dos jugadores, uno un poquito más retrasado, y el otro lo pongo como un delantero centraluso. El que ya pone un poquito más retrasado no es otro que Diego Forlán, un jugador que también me gustaba muchísimo, que yo ya lo seguía bastante desde que estaba en el Manchester United, previo paso para Villarreal, y que es un jugador que aportaba un saco de goles prácticamente por temporada. En España en concreto, pues ha sido dos veces bota de oro, y bueno, pues si eso le sumamos el gran rendimiento que ha mostrado con Uruguay, pues bueno, siendo el mejor jugador del Mundial de Sudáfrica, pues bueno, hace de él, como os he dicho, un jugador completísimo. En el Atlético de Madrid, pues ha sido uno de los máximos goleadores históricos, ha dotado de muchísimas alegrías a la parroquia roja y blanca, y bueno, también le pasa un poquito como Griezmann, que salió un poco por la puerta de atrás, con un subfichaje por el Inter, pero bueno, como os he dicho, un jugador que personalmente me gustaba bastante, que chutaba muy bien con las dos piernas, y que prácticamente era un delantero centro al uso. Bueno, pues el otro jugador, pues que os voy a decir de él, creo que no hace falta que os diga mucho más, pero no es otro que el niño, Fernando Torres, un jugador que se fue siendo un chaval, que también le pasa un poquito como a Gaby, y cuando llegó, creo que sus buenísimos años, ya los había dado en la Premier League, pues fijaron, no sé ni el maleo, que en el Liverpool fue el tercer mejor jugador del mundo en la temporada 2008, en esa en la que España gana la Eurocopa, pero como os he dicho, pues un jugador que bueno, termina anotando en el conjunto rojo y blanco 129 goles, y bueno, pese a que, como os he dicho, ya la segunda etapa pues subo un poquito más, venía entre comillas de vuelta, como se dice aquí en eso del fútbol, pues un jugador completísimo, uno de los mejores delanteros de la historia de España, y que bueno, cuando se fue siendo un chaval, pues ya había dejado muchísimas muestras de su calidad, yo sin mis males no pensaba que se fuera a adaptar también a la Premier League, y eso, uno de los cantenados también más importantes del Atlético de Madrid, que llevaba muchísimas temporadas dando todo el mundo goles, y en esa segunda juventud que vino, pues bueno, también se llevó algún título que otro, tuvo también muy cerca esa final de Champions contra el Madrid, en la que se pierde la tanda de penalti, pero bueno, un jugador muy completo, que también tenía esas garras rojo y blancas, y bueno, prácticamente hace dos temporadas, perdón, pues bueno, ha estado anotando goles en el conjunto rojo y blanco, a mí personalmente, como ya sabéis, pues me ha gustado bastante, y bueno, pues eso, sería nuestro delantero dentro de este equipo, me he dejado fuera a dos jugadores que también me hubiera gustado meter, pero creo que dentro del equipo pues se han quedado un poco sin sitio, tenemos por un lado el Kun Agüero, que el Kun Agüero a mí prácticamente me gustaba muchísimo, pero creo que a la hora de formar parte dentro de un Atlético ganador, pues bueno, no ha ganado tantos títulos, y creo que por ejemplo, Diego Forlán, que estaba dentro de su época, que formaba esa delantera, Forlán con el Kun Agüero, creo que Forlán ha sido más determinante, entonces por eso, también creo que el Kun Agüero sus mejores años lo ha dado después en el Manchester City, o sea, que si probablemente haga el equipo de Manchester City lo meta, pero bueno, por eso me he dejado fuera a Agüero, y el otro jugador que me ha dado pena no meter, es Radamel Falcao, un jugador que también me gustaba un montón, que creo que en su año, bueno, tuvo dos temporadas, 2011-12, 2012-13, pues creo que fue el mejor delantero centro del mundo, además reconocido por la FIFA, el problema pues fue ese, que solo estuvo dos añitos, y bueno, tampoco tuvo una repercusión mucho más grande en la historia del Atlético, probablemente si se hubiera quedado, pues obviamente sería mi delantero centro titular, porque ya os he dicho que me gustaba muchísimo, un jugador que anotó muchísimo gole, dentro de la parroquia rojo y blanca, y era un jugador que bueno, que ponía la cara, como comenté en el vídeo del Barcelona con Puyol, que ponía la cara donde a otros les daba miedo meter el pie, un jugador que tú le tirabas una maceta y la rematabas, es lo que os he dicho, me ha dado pena no ponerlo, pero creo que los otros dos han sido más importantes, si queréis vamos a repasar rápidamente el once, quedaría en portería Llano Black, defensa de cuatro con Juan Fran Torres, Joan Miranda, Diego Godín y Felipe Luis, doble pivote con el Cholo Simeone y Gaby, tendríamos por la banda derecha algo descolgado Antoine Griezmann y por la banda izquierda Coque, y arriba pues dos puntas, Diego Ferdin un poquito más retrasado y como delantero centro Fernando Torres, como os digo siempre, un auténtico equipazo, y bueno, hasta aquel vídeo de hoy, espero que este vídeo os haya gustado muchísimo y ya sabéis, dejadme en los comentarios lo mismo que os he comentado antes, tanto que jugadores me he olvidado, entre comillas, o que hubiera expuesto vosotros, así como los posibles once y sobre todo lo que os comento siempre, que si queréis que esto lo haga con otro equipo, pues también dejadme en los comentarios que yo os leo siempre y siempre voy a estar atento a vuestras precarias, así que bueno, pues no hay muchísimo más, si se me ha gustado una vez más por ver mis vídeos, ya sabéis, suscribíos a mi canal si no lo estáis, dejad un muy buen like y nos vemos en próximos vídeos. Adiós. 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 Adiós.